Saludos desde el Estado Bolivariano de Huarico, en nombre del Gobernador José Vázquez, mi persona como Directora Regional de la Fundación Niño Simón. Queremos agradecerle al Ministerio del Turismo por abrirnos las puertas del Guaraira Repano y hoy hemos traído a un número de niños desde nuestro Estado Huarico a disfrutar de estas instalaciones. Gracias.